Bueno, quiero expresar en nombre de toda la institución, de toda la Diputación Policía de Tervel, nuestros mejores deseos para todos los tudodenses y esperamos que estas Navidades distintas sean unas Navidades mágicas, que todos en sus casas y en sus mesas tengan esa magia de la Navidad. A aquellos que tengan niños lo tienen muy fácil, porque les emprenderán de esa ilusión, de esa felicidad, de estas fechas tan entrañables. También se compaginan con muchos recuerdos, recuerdos de personas que hemos perdido este año, que se nos han ido, pero que es también un momento de recordarlas y de vivir con alegría. Y este año, un año de pandemia con el núcleo familiar, pues todos los recuerdos y también todo el futuro que se nos viene encima, un futuro que tenemos que compartir y para ello tenemos que cuidarnos, cuidarnos a nosotros mismos y cuidarnos a los demás. Yo finalmente voy a hacer una recomendación. Acabamos de presentar un libro, Cuento de Navidad. Lo han llevado a cabo 10 escritores y escritoras tudodenses de las 10 comarcas que tenemos en nuestra provincia. Y bueno, compartir este libro, estas Navidades, pues es una buena forma de comenzarlas. Un fuerte abrazo, salud, ilusión para el año que viene y seguro, a bien seguro, que va a ser un año de muy buenas noticias a nivel de empleo y a nivel de futuro para la provincia de Teruelo.